Bienvenidos a un nuevo video de prevención de accidentes el moto. Circulando el moto nunca estarás protegido por una carrocería, ni tendrás un cinturón ni un airbag que te proteja. Por eso el equipamiento que tengas puesto será fundamental para tu seguridad. Cada vez que te dispongas a subirte a una moto, debes ponerte el casco. Y no es solo por las multas, es porque te puede salvar la vida o disminuir el riesgo como mínimo a la mitad. Siempre es mejor elegir un casco integral, es más seguro que uno abierto. Después de la cabeza, debes proteger tus manos. Estarás protegido del frío y de las caídas. Para proteger el cuerpo, existen gran variedad de chaquetas y camperas con protecciones en los codos, en los hombros y también en la espalda. Para las piernas, rodillas y pies, también existe el equipamiento adecuado. Pantalones con protecciones y botas de andar en moto con las correspondientes protecciones. No podemos olvidarnos que ser vistos por el resto de los conductores es muy importante para nuestra seguridad. Por eso, tenemos que tratar de tener colores refractantes tanto en la moto como en nuestra vestimenta. Una moto en buen estado siempre es más segura. Debemos cuidar el estado y presión de nuestras ruedas. En un caso extremo, un automóvil podría continuar circulando con una rueda pinchada, pero un motociclista no. Primero, mantener siempre buena presión en los neumáticos. También es muy importante mirar el correcto funcionamiento de las luces, el nivel de aceite, el estado de los frenos. Tener ambos espejos para minimizar los problemas. Siempre llevar consigo la documentación correspondiente. Carnet de conducir, cédula del vehículo, seguro al día y documentación personal. Cuando viajamos en moto, no nos podemos permitir ninguna distracción. La mayoría de los accidentes en moto son provocados por otro vehículo. Por eso, debemos estar muy alertas y estar siempre atentos al tránsito que nos rodea. Debemos respetar las señales de tránsito, los semáforos, conducir prudentemente, respetar al peatón. Porque no podemos exigir respeto si nosotros no lo hacemos. Para mí, la moto es para una sola persona. Pero cuando te movilizas llevando un acompañante, debes aumentar las precauciones. Porque al tener más peso, las condiciones de manejo varían. Conducir una moto luego de haber consumido alcohol o alguna sustancia tóxica, es de una total imprudencia. Tenemos que recordar que muchos motociclistas han muerto porque un automovilista alcoholizado lo ha embestido. Recordá que viajando a 50 kilómetros por hora, necesitas más o menos 30 metros para detenerte. Por eso, es tan importante conocer el terreno por el cual vas conduciendo y estar atento a las curvas, sobre todo las más pronunciadas. Evitar circular por las zonas ciegas de los vehículos. Siempre hay que prever que el conductor del auto no te haya visto. Y quizás puedas girar sin verte y lo embistes. Cuando viajas el moto, aún en los lugares donde tenés prioridad de paso, deberás estar atento. Recordá que viajas en un vehículo pequeño y el conductor de un auto puede no verte. Las rutas, y sobre todo las calles en las ciudades, siempre presentan trampas para los motociclistas. Por eso debemos conocerlas y tener precaución, por ejemplo, con los pozos, con las tapas de las alcantarillas que pueden estar mal colocadas. Las líneas blancas de señalización cuando están húmedas son muy resbaladizas. Especial cuidado cuando hay vehículos estacionados y si pasas demasiado cerca, alguien puede abrir una puerta o descender del mismo y provocarte un accidente. Tratar de no circular muy cerca o entre dos vehículos pesados, porque ante cualquier situación tu capacidad de reacción será prácticamente nula. La sensación de libertad que te proporciona viajar el moto no se compara con otro vehículo, porque es una mezcla de libertad y de diversión. Pero el sentido común debe estar siempre presente. Y recordar siempre que las rutas o calles por las que todos circulamos diariamente no son un circuito. Muchas gracias, cuídense y buenas rutas para todos.